hola amigos de youtube cómo están mi nombre es ana el espero que se encuentren bien muy agradecida de que estén viendo este vídeo donde quiera que se encuentren tendencias en decoración navideña para el 2022 no es de extrañar que la navidad está por llegar y llegará un momento en que tenemos que planear nuestras decoraciones navideñas con anticipación como siempre es muy divertido ver qué estilos de decoración colores y combinaciones están representando en las últimas tendencias navideñas la navidad siempre ha sido un momento para divertirse con el color y decorar con un estilo personal y este año no es una excepción en este vídeo obtendrás información sobre alguna de las últimas tendencias de decoración navideña para la navidad 2022 este 2022 enfatiza la belleza de la naturaleza introduciendo al mismo tiempo colores minimalistas para mantenerlas simple y brillantes y para darle un toque elegante no puedes equivocarte con los siguientes colores el oro la plata y los metales brindan una apariencia rica y glamurosa que va de lo profundamente tradicional a lo elegantemente moderno los adornos de vidrio encarchado y los colores mentas combinan a la perfección con el tema invernal se ven bien con las tradicionales hojas de pino acentúe con adornos dorados o plateados o combínenlos con copos de nieve los adornos navideños de escarcha y verde menta también combinan muy bien con los azules invernales todos los tonos de verdes estos colores están asociados con la hierba y las hojas que te acercan a la naturaleza oro metálico un poco de brillo dorado mostrará su decoración desde una perspectiva nueva y brillante el plata metálico destacará la singularidad de los elementos decorativos si este vídeo les ha parecido informativo recuerden dejar un me gusta y los invito a suscribirse si aún no lo han hecho y activen las notificaciones para que youtube les avise cuando subo un vídeo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.